Luego de confirmar en las últimas horas su diagnóstico de linfoma folicular, la gobernadora Clara Luz Roldán iniciará su proceso de recuperación ambulatoria y retomará sus ladores al frente de la Gobernación del Valle del Cauca de acuerdo a lo establecido por los especialistas del Centro Médico Imbanaco. En un comunicado, la clínica entregó el parte médico de la mandataria de los Vallecaucanos señalando que Luego del proceso de atención por parte de nuestro equipo médico y asistencial se ordenaron los estudios pertinentes que permitieron establecer el diagnóstico de un linfómano Hawkins folicular. La institución médica señala que la gobernadora del Valle iniciará sesiones de quimioterapia que se realizarán de manera ambulatoria en el servicio de oncología durante aproximadamente seis meses. Para su tratamiento se requieren iniciar seis ciclos de quimioterapia con intérvalo de 21 días entre cada uno de ellos. Asimismo, señala el comunicado que durante el proceso de tratamiento y de recuperación la mandataria tendrá incapacidad médica parcial que no le impedirá a la gobernadora continuar con sus actividades.